Bueno, es un honor para mí que el Flaco Pailo, un grande, compartiendo escenario conmigo y con Very Happy en esta última función, que bueno, estar donde estás vos, ahí en el Luxor, con semejante bestia, estar conmigo para mí es un honor. No, para mí también, aparte te voy a tener que ir a ver porque esto es exacto. Obvio, obvio, estás invitado como siempre a todas las estrellas y podés decir vos también que sos una estrella más. Muchas gracias, bueno, es un honor, aparte son amigos, son gente que, bueno, como lo hacemos todos, lo remamos, les ponemos bondas para que esto ande viera, así que un gusto que me hayan invitado en esta última función. Quizás vos volvés, seguro. Sí, 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 aparte vamos a hacer más repeticiones, pero hoy la rompemos y la rompes. Bueno, muchas gracias. Así que un saludo a toda la gente, nos estamos viendo. Un saludo, nos vemos. Chau, chau. Gracias.